¿De quién? De Don Blas. Era de la biela, se muere de la rica. Cuando Don Blas, bueno, yo no voy a hablar a ti, pero que usa una mujer... Pero es que usted no lo está diciendo, pues. Usted puede explicar eso. Mire, mire, será un hombre completo cuando usa la mujer y decirle que... que la castrea cuantas veces en la noche. Será completo un desgraciado como Don Blas. No, hombre. Pero si usted mira cómo está el tiempo, eso no es nada para lo que está pasando. Yo digo esto. ¿Qué quiere saber la gente? ¿Cuántos? ¿Cómo me quiero expresar para no hablar mal? ¿Cuántos polvos? No, 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 Dios me alivie. Está el señor, reprenda eso, hombre. Yo lo que quiero decir con estas palabras. ¿Qué quiere darse cuenta la gente cuántas veces calienta Don Blas a la mujer en la noche? Siete veces. Siete veces dice que la revuelca. ¿Qué analiza usted? No, mire, todo eso es mentira, ¿ve? Ah, pero si Tomás... Nada. ¿Ya lo comprobó? No, hombre. Yo no lo he comprobado. El que está viejo, está viejo, hombre. Ya uno cuando está cargado de años, varón, ya llegó al topio, hombre. Ya llegó al topio, hombre. Ya la persona ya de una edad avanzada de sesenta y más años, ya solo son los relinchos como el caballo viejo y los ventosos. ¿Qué le manda a decir a Don Blas? No, yo le digo a Don Blas que se entregue a Cristo. Ah, para que venga el temor de Dios sobre la vida. Oiga, publicar cuántas veces le agarra a la mujer en la noche. Será de una persona completa esta. Pero usted gran bendición le mandó, pues. ¿Cómo así? A Don Blas. Que no le ha mandado bendición, ¿eh, Dios? Y usted no oró por ella. Por ella, pero yo no le dije, anda, quítate el calzón. Usted le petizó a ella. Anda, quítate el calzón. Yo puedo mirar... Para que le entregue ese cuerpo a Don Blas. Que a usted le va a venir una gran bendición. Pero yo hablé de bendición. Sanidad para ella.